Este año elegimos presidente, tenemos la posibilidad de echar a Macri y para eso estamos trabajando, como desde el primer día, cuando asumió. Nos estamos preparando para volver con el estape renovado. Estamos trabajando en una investigación con Horacio Borbisky, en otra con Juana Morín, otra con Ari Lijalad, otra con Ezequiel Orlando. Vamos a volver a los viejos editoriales como C5N, eso es que usaste en la campaña 2015 con todo. Y además, un resumen de los medios al estilo 678 duro de domar. El estape vuelve renovado. Durante las próximas dos semanas no vamos a estar. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando para volver con todo el 27 de enero. El domingo 27 de enero vuelve el estape para ganar.